Hola chiquillos Como estan preciosos Vamos a empezar con la puteria Que es domingo Hay domingo, domingo Domingo no te rajes Hijo de tu madre Como estan preciosos Que dedican el tiempo libre Como andamos Ay no Ay no Ayúdenme con las reacciones Ayúdenme con las reacciones preciosos Hasta que no se les canse el dedo Hasta que no se les canse el dedo Descansen y vuelven a reaccionar Por favor Ay por favor Que hoy vamos a maquillarnos rápidamente Por que Ay su chingada Así no me la acabo de tomar la pastilla Entonces que pedo Que pedo wey Que pedo Que pedo wey Que pedo Corazón, corazón Yo te pido amor Necesito sentir Ay vibrar Mis Mis que? Corazón, corazón Yo te pido amor Necesito sentir Vibrar ¿Vibrar qué? Llévame a las estrellas Ay llévame Teresita Saludos mi amor Gracias mi amor Te hiciste el test Contáneo ¿Qué es eso Jimena? ¿Y ahora qué es eso? ¿Y ahora que han inventado eso? Preciosa A ver Pásame el chisme No sé No sé de qué me estás hablando A ver Quítamelo burro con eso Quítamelo burro Quítamelo burro Quítamelo burro Quítamelo burro preciosa No sé qué es eso mi amor La verdad Piros Cavarro Saludos mi amor Gracias Gracias por lo que me toca Preciosa Gracias 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 por lo que me toca Estoy esperando que me quiten lo burro Lupita Saludos Lupita Ay Lupita Ay Lupita Ay Lupita Eres tremenda Y esa Lupita se encarga Dice de que me ves marica Me ves De que me ves mariposa Me ves Ella me mete como 35 comentarios Rosalinda Saludos Rosalinda Lupita Deja de estar Polito Van a bloquear Cabrona Me mete como 35 mil Deja de la chingada Te va a dar el bloqueadón de tu vida Te va a dar de pito Verdad Ay chiquillos estoy indeciso Estoy indeciso Es que sabes que Ay no se chiquillos No se que voy a hacer con mi vida Homosexual Esta noche No se wey Hoy si la Pansona Ay la culera de la yema La puso Pelada esta noche No se Leti Cuevas Saludos Los mira Gracias mi amor Ay mi Diana Reyes Le volvió Volvió a compartir Ahora si compartió Mi trabajo En sus redes sociales Mi preciosa Diana Reyes Y me comentó Y todo Por eso la amo Por eso amo A mis artistas Por eso amo A mis artistas Amo a mis artistas Es que ella me dijo Que no se que Que se me había hecho El test de no se que No se que chingaos Y no se de que me esta hablando A lo mejor es algo nuevo Que anda en el mundo Yo ni en cuenta Me dijo Yo bien a gusto Yo bien a gusto En mi casa Rascándome los blanquillos Este Haciendo de todo Un poco No se porque este ojo Siempre me lo tengo Que manchar Siempre Parece que fuera Amanda wey Parece que fuera Amanda wey Siempre me lo tengo Que manchar Me lo manchar Me lo manchar Wey Si has armado canales O no O armando hoyos Armando hoyos Ándale estúpido Ándale estúpido Quería ser jota Ándale Quería ser jota Quería ser bonita Entonces que Mancha está el otro No Oh shit Saluditos Palomita Dice Arlet Saludos Irapuato Ángel Ya no me comentó Esa persona Por qué Me va a dejar Con la pinche duda Ya no me comentó Este es mi amor ¿Qué pasa? No se es así No me dejes con la duda Paloma Lee para que Saber Que lea Que lea Que leo ¿A quién leo? ¿A qué soy alérgico? Yo soy alérgico A los gays Mi amor Yo soy alérgico A ver ¿Qué dicen? Ah Elizabeth Ay es que me pones Cada pinche nombrecito Me pones Cada pinche nombrecito Bueno mames Que no sé No sé ¿Qué voy a hacer? Volviendo a Argentina Guadalajara María Guadalupe Guadalajara Guadalajara Compártame No sean ojetes Compártame chiquillos No sean ojetillos Son bien pinches ojetillos La verdad Y ahorita estoy en un pinche dilema Que no sé qué chingados Me estoy maquillando Y todavía no estoy decidido A quién voy a destruir Esta noche Se me hace que sí voy a hacer Lo que tenía pensado Pero no sé cómo lo voy a hacer Chiquillos perdóname Ando valiendo pito esta noche La verdad Ando valiendo pito Ayer también andaba valiendo pito Antier también andaba valiendo pito Espero que mañana Ya no ande valiendo pito Porque es una valedera de pito Que últimamente traigo Que no puedo No me soporto ni yo solo Ni yo solo me voy soportando Mónica Pensabas que no trabajaba Si precioso Aquí me va a mantener Con la boca abierta Aunque sea Pero no hay quien me mantenga Con la boca abierta Mi amor Hay que trabajar Sabes que amo trabajar Bueno mi trabajo Amo Y luego Aquí va a ser un Ay un pinche show especial Jimena puro pito mi amor Hoy la vida es de puro pito Es que No La pinche de la guía Uy me cagan Esos inventos Me cagan Esos inventos Alma te gusta mi cuerpo Acuerda que soy pura Acuérdate que quedamos Que quedamos ayer En que quedamos ayer Ya se te olvidó Que soy una pinche mentira Este Piadosa wey Yo soy una mentira piedosa Soy una mentira piedosa Acuérdate wey Yo todo soy una mentira Al ojo Al ojo este Al ojo humano wey Acuérdate precioso Ay chinga tu madre Yo soy una mentira piedosa Acuérdense chiquillos Acuérdense que no todo lo que brilla Es oro precioso Norma Marisela Saludos mi amor David Mancuello Saludos precioso Muy bien Gracias a Dios Estoy muy bien Hoy va a ser una noche Súper espectacular Pero pinche de la guía Me la metió doblada A la culera Hoy no Por eso me cae gorda Por andar inventando cosas Es que inventó Que quería hacer algo especial Para su Para su birthday Y ahí me la tenía que meter A mi conexión Hoy no No la soporto No la soporto No la soporto Te lo juro No la ando soportando Últimamente Es que me tengo que cambiar Dos veces wey Y el pedo es que Según yo voy a Ok Ahí les va el dilema Ahí les va el dilema Que tengo A ver Para que me ayuden Hoy si necesito De su ayuda De su consejo Hoy si se los estoy pidiendo Hoy si Déjense en ir Como gorditas en tobogán Con los comentarios wey Con los consejos Porque hoy si necesito Consejos preciosos Es que mira Para ser a Natalia Jiménez Me gusta hacer Oye yo tengo una peluca Yo tengo una peluca Espérate Me estaba recordando Que un día dije Un día que me puse esta peluca Para llegar al bar Dije Ay mira Para ser a Natalia Jiménez Pero cuál fue Ya no me acuerdo Fernanda Uruguay Saludos mi amor Jovita saludos Juliáteme ¿Qué me pasó hoy? Es que mira Te voy a contar una historia De un chico Que se dedicaba A las artes Del transformismo Pero un día de repente Una de sus hijas Hija de su madre Resulta que está cumpliendo años Y como está trabajando Conmigo en el bar Vamos a hacer algo especial Para mi Para mi cumpleaños Yo pues mi hija Vete a vendar del bungee Vete a Canadá Vete a Europa Haz algo diferente Pero no Ella quiere hacer algo diferente En el show Y vamos a hacer una clase De opening Que tenemos año Que no hacemos Nada de eso Nada de eso Bueno resulta Ay mira voy a poner Un azul eléctrico En el ojo Espérate Para que no digan Paloma nunca te pones Colores fuertes En tu rostro Hoy me voy a poner Un azul fuerte Voy a poner un vestido azul Ay precioso Mira hoy va este azul Ok Y resulta Resulta Que ahora nada valgo Para ti Después Que en cuerpo y alma Me he entregado a ti Me dejas y te vas Ya no te importa más Después que te entregué Toda mi vida Ay mira Bueno chiquillos Deja Canto bien culero Este Pues vamos a hacer Una clase de opening Una clase de opening Y Güey No mames Pero como vuelvo Y repito Yo voy a hacer A Natalia Jiménez Según es mi plan Mi plan maléfico Que voy a hacer A Natalia Jiménez Porque me encanta Porque la amo Porque sabroso Este Pues yo me tengo Que poner prácticamente Como dos pelucas Dos pelucas Para poder llevar a cabo Un peinadito Así me dio Medio elegante Medio así Medio así Y saca en Las Vegas Y mi amor En Las Vegas Yo vivo en Las Vegas En Las Vegas Las Vegas Las Vegas Las Vegas Nevada Este Pero para el opening Obviamente me tengo que poner Otra peluca Para que se vea diferente Pero como la peluca De Natalia Jiménez Me da mucho trabajo Colocármela Me da mucho Mucho trabajo Colocarme Esa peluca Pues Haste cuenta Que sembramos Una milpa Y esa milpa Con la helada Se secó Ando bien pendejo Y ando bien pendejo Chiquillos Se los juro Ando bien Que no me soporto Ni yo solo Así es que Digo nomás Para que vayan calando El agua A los camotes Güey Este Es que esa canción Está bien bonita Hace tiempo Que sembramos Una milpa Y esa milpa Con la helada Se secó Haste cuenta Que eres una mariquita Y del closet Ya salió Bueno Ando bien pendejo La verdad Ando bien pendejo Ahí está Para que le digan Nunca te pones Colores fuertes Marica Pues hoy si me puse Un color fuerte 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 Como el aroma Que me sale Del sobaco Güey Ok Aunque estaba Así Mi amor Pues esta peluca Me da mucho trabajo O estaba pensando Estaba maquilando Yo en mi mente Sucia Podrida Retorcida Que tengo Digo yo Sabes Que marica Pues a lo mejor Ya que la tengas Bien peinada Te puedes poner Otra peluca Encima Por cierto Espérate No mames No mames Y que ahorita Me acordé Chiquillos De algo Y como tengo La mente De chorlito No quiero Que se me olvide Ok Es que se me olvidó No tengo seguros De ropa Los seguros De ropa En un travesti Es muy importante Ay mugrosa Ábrete Tuvieras Pelos Culera Tuvieras Pelos Porque habías Entrado Bueno Mi amor Es una peluca Que me tengo Que pegar Prácticamente La peluca Así como Así Y pues lleva Muchos pasadores Mucho pegamento Y tardo En arreglármela Pues Y como para hacerme El segundo cambio Para hacerme El segundo cambio Ya para salir A hacer mi número Pues el camerino Queda relativamente Lejecitos Queda relativamente Lejecitos El camerino Y pues no voy A perder tiempo Yendo hasta el camerino Para arreglarme Y aparte No puedo ir hasta el camerino A arreglarme A quitarme la ropa Que me voy a poner Para el opening Y después Este Ponerme la otra ropa ¿Por qué? Porque yo tengo que estar Anunciando A la próxima chica Y estar al pendiente Del show Por si tu sabes Algún error Se jode la música Cositas así ¿Verdad? Tengo que estar Al pendiente Ahí al pendiente Del cañón Y tengo que Transportar Transportar Todo Mi elemento De trabajo Para arreglarme El pelo Del camerino Acá Es un pedo Wey Es un pedo Que voy a pasar Hoy Y todo gracias A mi preciosa Hija Todo gracias A mi preciosa Hija ¿Tú crees? Esto no es justo Mi amor Ay ya Deja apagar el aire Voy a meterlo en las patas Es que ya me caló En las patas Y no quiero No quiero Que se me enfríen Los chamorros Los chamorros Que no tengo Sigo en pirañas Sí mi amor Sigo en pirañas Mi amor Gracias Sí Claro que sí Seguimos ahí En pirañas Así es mis amores ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ven? Y pues sí Hoy voy a andar Corre 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 Hoy voy a andar Como las flans Wey Corre 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 Por el boulevard Corre 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 Sin mirar atrás Corre 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 Ya no me la sé Pero sí voy a andar Wey Corriendo 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 Valiendo Pito Valiendo Pito ¿Y por qué te manchas? Esto es terrible Ay me chocas Chocas Así es que Deseenme mucha suerte Mándeme muchos corazones No sé cómo voy a hacer Para este Para grabar Porque pues el principio del show No sé No me preguntes No me preguntes ¿Por qué? No me preguntes ¿Por qué? Si no grabo Si no grabo Desde el principio En TikTok Este pues Ahí lo grabaré En mi video Normal Y después se lo subiré A YouTube O no sé qué Lo que voy a hacer No sé Mi vida está loca Hoy Eso es lo único Que yo quiero que sepan Ustedes Que mi vida está loca Ángel Me voy a hacer una pulsera Y me la vas a mandar Precioso Mándame un mensaje En Instagram Ve a Instagram Estoy como Paloma Macario Oficial Y ahí mándame un mensaje Mi amor Ajá O mándame un correo electrónico ¿Qué largo tengo las uñas? No nomás las uñas Preciosa No nomás las uñas Mi amor Eso es lo que se ve No nomás Perdóname chiquillos Ando bien pendejo Oye Ando bien pendejo La verdad Ando diciendo Puras incoherencias Luego se va a ver Algo en el show Y decir La Paloma está bien huevuda Está bien huevo de la paloma Uy no que horror Van a decir Pues no que se sentía mujer El pajarito No mi amor El huevo le salió al pajarito A ver Eres bien puerca rosa Uy cochinota Eres bien sucia Eres bien sucia Sucia eres Luego luego la putería Hoy no No pierdas oportunidad chiquita Sucia es lo que tú eres Tú eres una sucia Buenos aires Lorena Saludos ¿Qué comí hoy? Hoy mi amor Muy buena pregunta Gracias por preguntarme Hoy comí Hoy la verdad Chiquillos Les voy a contar Esta historia Que está bien triste Que está bien triste Se supone Que yo soy Que yo soy un pulmón No que yo soy este Pues la mamá de guía ¿Verdad? Se supone En el ambiente La dragma ¿Qué le dice? La dragma O la drag mother De la guía O sea como mi hija La hija de la cuina Como quien dice en español ¿Verdad? Solo resulta Que ella andaba Haciendo sus planes Invitando a gente Y esto Y lo otro Por acá Yo me entero Por terceras personas Que ella va a hacer Una comida El día de hoy En A casa ¿Verdad? Que iba a invitar A ciertas personas Y yo cuando me vengo A enterar Yo no sabía Obviamente No sabía Me entero Por esta persona Que ella anda Organizando Una comida Por su cumpleaños Pero a mí A mí ya me la había metido Pero con lo del show Con lo del show A mí ya me la había metido Instagram Paloma Macari Oficial Igualito como aquí Paloma Macari Oficial Este Y yo dije Ay mírala Y la verdad Que como me conoce Pues yo dije Pues ni pedo ¿Verdad? No soy requerido A la comida Dije Ay por favor Pero por la verdad Que no Ni así Ni lloré Ni nada de eso Yo si mi buen plan En mi buen plan Gay Yo pues ni pedo Yo si que al cabo Que ni quería ir Yo si que al cabo Que ni quería ir Al cabo que ni quería ir Mi amor Pero resulta Que este Que después Como a los días Pues la ya La ya me llama Para decirme De su gran De su gran Este De su gran comida Y todo Y le digo yo Oh ok Dice pero va a ser temprano Oh porque para eso Le dijo a Javier Le dijo a Javier Y le dijo a otras personas Y a mí no me había Comentado nada La culera Aunque sea como comentario Tú sabes Y este Y ya después Ya me dice Oh no que Que este Pues voy a hacer una comida Que no se que Me dice pero como ya se Como tu eres Y todo Pues si no vas Pues no hay pedo Y le digo Ok Perfecto Porque ella sabe Como soy yo Yo soy bien cabapalos Y mas ahorita Que soy una señora Ya no me gusta salir Nomas pienso estar En la cocina Cocinando Haciendo tamales Haciendo champurrado El pozola Y todo así Y pues nada Mis amores Me invitó Y todo Ya al final Ya después de que Todo el mundo Estaba invitado Me salió a mi Con que me iba a invitar Rosy no se La verdad Porque ella ya me conoce Y estaba segura Que yo no iba a ir Ella estaba segura Que yo no iba a ir Al pari Mi amor Pero después Como venía Gente de fuera Este Pues la verdad La verdad Yo no fui por la guía Yo fui por la gente Que venía de fuera La verdad Aquí andan herida Con su marido Y así Párale de contar Y yo dije Pues para compartir A ella Tiempo la veo La veo todos los días Prácticamente Bueno no todos los días Pero todos los días Que trabajamos Ahí estamos Y jodiendo Y que para acá Y que vaya Ay no Me harto La verdad No está como Para estarnos viendo Diarios también Y aparte dos veces En el día Como que también No está muy padre Pero pues ya llegué Llegué al pari Muy perra Muy nice Muy a gusto Muy empoderada Y para variar Faltaba una Faltaba una De llegar Y pues hay que Esperarla para comer Y yo estaba Vomitándome del hambre Vomitándome del hambre Estaba Del hambre que tenía Ni pensaba Que iba a comer Cuando de repente Pues ya Vamos a comer Que ya llegó Ya llegó la que hacía falta Y la que hacía falta Era linda Para variar Era linda La única que hacía falta Uy Si me daban ganas De desgreñarla Cuando llegó Mi amor ¿Qué es lo que pasó? Que cuando por fin Cuando por fin Mi amor Ya empezaron a servir La comida Wow Sorpresa La sorpresa Más inesperada Y más bonita Y más espectacular Fue cuando empezaron A servir la comida Wey No mames Mi comida favorita Mi comida favorita Que se prepara Que se prepara Que se prepara En esa house En esa casa Comida puertorriqueña Mi amor Comida puertorriqueña Hecha por Por la tía de Gia Espectacular Espectacular Y luego Y luego empezaron Y luego empezaron a comer Todos Y se hizo la comedera Y todo Y yo Me harté Así Paz Me comí todo de plato Bueno de comida Mi amor Pues resulta Que yo ya estaba Terminando de comer Cuando a la Gia Se le ocurre Pararse en la mesa Pero yo no la vi Como yo estaba en lo mío Y que era lo mío La comida Yo estaba en poco Wey Mi poco era la comida A mí no me interesaba Quien estaba al lado mío En ese instante Yo amo Amo El arroz con gandules Wey Amo la comida Y era una mezcla Entre Entre Puerto Rico Y Guatemala La comida Y haz de cuenta que Pues yo me estaba jartando Mi amor Yo me estaba jartando Así yo Tú sabes Ahora ya entiendo Las personas Cuando dicen Es que no cociné hoy Y me sabe más rica la comida Y yo decía Ay no más exageran Exageran Para no cocinar ellas Pero que rica te sabe la comida Cuando tú no cocinas Wey Y más Cuando ruegas Tú por 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 cierta comida Y yo la verdad Yo ruego Anhelo que yo Cada vez que piso esa casa Tengan arroz con gandules No importa Aunque sea poquito Aunque sea poquito Para una muela Wey No importa Me fascina la comida Como 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 cocina esa mujer Y siempre se lo digo la verdad Siempre se lo digo Porque Hay que decir las cosas Cuando las sientes Mi amor Y esa es una comida Espectacular Cocinada Por ella Bueno Y en ese instante Wey Yo estoy viendo Que mi plato Ya no tiene comida Y que pues yo Soy como de la familia La verdad Así me considero yo Según yo Soy de los que voy Y abro el refrigerador Y todo ese pedo así Mi amor Yo ni tardo Ni perezoso Se me acabó el arroz Y que fue lo que hice Me levanté muy lentamente Pero cuando yo Me iba levantando Y di la espalda Con mi plato En la mano Todo el mundo Pensó que yo Ya había terminado Que yo ya había terminado Que así muy amablemente Iba a llevar el plato Al lavamanos ¿Verdad? Cuando de repente Oigo que nada más La ya dice Ay Ya se paró esta Y yo Y ella que le picó Porque le molesta Que me pare Y hace como una pausa Y yo me eché Más arroz Me volví a llenar El plato de arroz Preciosa Y un poquito más de pollo Delicioso todo Y regreso con el plato lleno Y me dice Ah Te fuiste a servir más No Te voy a pedir permiso Este Y ella empieza a hablar Así muy Muy sexy Un speech Que se aventó Pero wey Esa fue la sorpresa De la noche Déjate tú De la gente Que fue Déjate tú De los abrazos Que se dieron De los besos De los saludos Del gusto Que dio ver a gente Déjate Mi amor La comida Fue la protagonista Preciosa La comida Fue la protagonista Y que me perdonen Hoy es que a mí Me enloquecen Con el arroz Con gandoles Me enloquece La verdad Me enloquece Esta comida Ajá No sabes que son gandoles Ah Alicia Explícale mi amor Por favor Explícale Pero fíjate Que yo he tenido La oportunidad Y la bendición De hasta comer El arroz Con gandoles Este En Puerto Rico Que es una comida Puerto riqueña Y la verdad Es que esta mujer Cocina como los dioses Mi amor Ella es puertorriqueña Ella es puertorriqueña Y cocina como los Mismísimos dioses No es por nada No es por nada No es por nada Pero esa mujer Cocina delicioso Y la verdad Y la verdad No quiero como decirle Ay pásame la receta O algo así Porque esas son comidas Siento yo que cuando son comidas Típicas De algún lugar Este Pues no es como que las cocine Una persona Que sea originaria De ese lugar Porque esta como que yo quiera hacer ropa vieja O cosas así Yo siento que no le voy a dar el toque Yo siento que no le voy a dar el toque Porque pues No No sé así como que darle el toque Porque es una comida pues Cubana Ay perdón Me está sacando toda la gresito Esa cosa Y yo dije Ay no Y no iba a ir Y no iba a ir al party Ahora sí que yo nada más fui a comer Deja que me diga Deja que me diga la guía Me va a acabar conmigo Ella va a acabar conmigo No la verdad que sí va a ir Porque Si no Si no no me la ando acabando en todo un año Uh mija Ya me la imagino la ya borracha No te la voy a perdonar Que no fuiste a la comida Eres 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 esto Y eres aquello Uy mi hija la conozco Y mejor Me evito Me evito Ese momento Ese momento este Incómodo Es que me regaña Como que realmente Fuera mi hija Me regaña Y me dice cosas Ay joder Ya relájate Ya relájate Quiero que se vean Más oscuras Las cejas Como poner la peluca Negra Andale Andale Tiene un toque Claro 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 Mi amor Eso es lo que yo Lo que yo alego Porque No sé A lo mejor este El toque De repente Puede estar en algo No sé Te imaginas Unos chiles Unos chiles Unos taquitos Así no sé Este Unos taquitos De cabeza O de res O algo así Y tú Vas a pensar Que con su Con su Con su zanahoria O con su Con su cebolla picadita O su cilantro Ya es el toque Pues no Pues le hace falta Una salsita verde Es el toque O unos chiles en vinagre Es el toque O los rabanitos Hacia al lado Es el toque De un taco mexicano Pues así como que Cada persona sabe Lo que El toque Que necesitan Para que Para que se ajuste bien La lleva a ir a trabajar Hoy bebé No Bueno si iba a ir Dani Pero este Terminó bien borracha Ahorita Terminó bien borracha Y pues ya no va a trabajar ¿Cómo va a trabajar así? Terminó súper Súper borracha Terminó en el suelo Y con una chichi por fuera Sí va a ir Sí va a ir Dani ¿Tú crees que no va a ir El gordo? Ni tomoca Porque si tomas Te pone bien sabrosa Ya sabes Guayabera A ver A ver Cómo se está Oh la playera La playera Es que se está usando Mucho este tipo De tela ahorita Es como tela de juir Esa tela Así se llama Tela de juir Ajá Está muy bonita Isaac mi amor Cotorrea Precioso Cotorrea En el suelo Mi amor En el suelo Con una chichi por fuera Y fue a la izquierda Es que escucho Que se saca Tela de chichi Para cotorrea Y su pan Se sacó la chichi Mi amor La Dayana La Dayana borracha Es Es otro tema Daniel La Dayana borracha Es otro tema precioso Que no vamos a entrar Ni al tema Ni al tema Mi amor Quiero ponerme Una pestaña así Bien sabrosa A ver Que tengo por aquí Que tengo por allá Dime más Dime más Dime Una mentira más Una mentira más Susana Nuevo México Alguna vez fui a trabajar ahí Mi amor Una vez que me puse bien borracha Y me pelé Con la que me llevó a trabajar Y ya no me había invitado Yo quería regresar a trabajar A Nuevo México Pero ya Me dijo Joto loco Joto loco Me dijo Y le dije Tú eres la loca A mí no mentes Con tus cosas Porque no me quería pagar Los ocho mil Que me debía Del show Y bueno Mija A mí no me vas a dejar Sin mis ocho mil dólares Tú sabes Todo lo que tuve que trabajar Chiquillos Están hablando Puras pendejadas Hay ustedes Si me creen Pestaño loco Daniel Como Marisela Como Marisela Precioso Ya lo dijo Marisela Bueno Es que puede ser Marisela O Laura Flores Primero sería la de Laura Flores Te felicito Por hacerlo sufrir Y luego O podría ser la de Marisela Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Yo no sé si voy a tener Mañana Y tú ya estás planeando Hasta septiembre Hoy Daniel Andas bien fuerte Tú también Andas bien fuertes Con tus decisiones Precioso Andas súper súper fuerte Me parece Tengo que regresar O ya te molestaste Ya te molestaste La señora Ya se molestó Ya no va a ir a trabajar ¿Por qué? ¿Por qué te conoces? ¿Por qué te conoces? ¿Cómo dices? Esta canción ¿Por qué fue que te amé más Guía mi vida? ¿Y por qué? Te felicito a la de Laura Flores Te felicito Por hacerlo sufrir Con tus besos Pues él solo merece De desprecios Ha jugado con mi corazón Y su corazón era otra cosa Ay no chiquillos Te felicito Pues por él casi un día Y me mató Por las noches Al ver su retrato Como loca lloré Por su amor Arroz 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 Que morisqueta Quiero Ay ya me cayó Bajo el pegamento Por cierto Acabo de subir el video No me dio tiempo En la tarde De subir el video Del show de anoche Y anoche hice Precisamente A Laura Flores Las canciones De Laura Flores Ahí está el video A mi canal de YouTube Pueden ir a verlo Si gustan Felicito Pues por él casi un día Y me mató Es que sabes qué Siento que esta pestaña Me quedó bien mal Este lado siempre me queda Bien perro Bien espectacular Pero acá siempre lo ando cagando Esperenme chiquillos que esta Está esto Esto está fuera de control Hasta la pastilla Que me tome para la alergia Pero le está valiendo pito Le está valiendo pito En la pastilla Es que no sé por qué Me compré una paleta de muchos colores Me compré una paleta de muchos colores O sea ya te voy a echar malo Ya te iba a bufar preciosa Ya te iba a bufar preciosa Dije bueno y esta que se crea No sabiendo que traigo colores No sabiendo que traigo colores en la cara Hoy o qué Anae Ahorita nomás que alcancé a leer bajadera Dije Tienes que hacerle Anae Anae Ay no Ay sabía yo siempre trato de estar feliz La verdad La mayoría de mi tiempo Hay de repente que no se puede Verdad Porque pues hay cosillas Que por ahí pues Se van a estar molestando Pero por lo regular Me gusta ser una persona feliz Estoy mareado Que pegamento uso Este Uso Salón pro mi amor Salón pro Ay pinche nariz A ver wey Hija de tu chingada madre Queda perro Queda Queda perro Queda Queda Corre 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 Por el boulevard Corre 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 Ay no Estupida No te despedes Ay Ay esto es bien pendejo Uy Estápida No de repente Bueno se agarra una pestaña Que no se quiere acomodar Me quiere dar hasta el mal del puerco wey Me quiero para ir a dormir ¿Qué hora es? Ay no Son las once 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 siete No mames Pinche pestaña Ojete Esto es lo que tú eres Una pestaña Bien ojete Un billete Un billete de cincuenta pesos Te hará ganar más de setecientos mil pesos Pues que tiene Que tiene ese billete Que pedo Rosita no Anoche Ay no les he contado No les he contado Que hoy el día está lleno de chismes wey Anoche Que creen que me pasó Preciosos Anoche me la vi Me las vi duras wey Me las vi duras Como la del burro Duras me las vi Wey no mames ¿Saben lo que me pasó? Si vieron que estaba bien a gusto Bien alegre Platica y platica Y chisme y chisme Pedo y pedo Con ustedes Mi amor Pues haz de cuenta que Terminé el en vivo Terminé el en vivo Y haz de cuenta que Que me cambiaron el chip A mi de repente Me cuesta de repente A la primera Y de repente Si me da mi trabajo Wey pues haz de cuenta Que cuando ya Apagué el en vivo Que compartí todo Y me iba a ir para el baño De ver mi teléfono Y todo Este Hagan de cuenta Que literalmente Me cambiaron el chip Wey Me entró un bajón Un bajón Horrible 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 Que no se lo deseo Ni a mi fior Enemigo Fue un bajón Que me dio Obviamente De ansiedad Me entró Una ansiedad Fatal 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 Ya cuando me estaba Cambiando Cuando me estaba Cambiando ya Para Según yo Para ponerme en Instagram Y todo No 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 encontraba Me cambié como siete veces Ocho veces La ropa Wey No encontraba Una ropa Que me gustara Y yo soy de los que agarro El primer vestido El primer vestido Me lo pongo No mi amor Espérame vlogs No No Am No Nothing Yo soy de los que agarro un vestido Mierda Y es el vestido que va Me lo pongo Primer vestuario Que lo pongo así Para llegar al bar Que digo, este Y no batallo, no me gusta batallar con eso Dulce la ansiedad Es por exceso de Preocupación Dulce, tú estudiaste eso Tú eres experta en el tema Digo porque está interesante, verdad Porque yo sigo a una persona en YouTube Porque yo sigo a una persona en YouTube Y todo Y este Y según él Que él es una experta en el tema Y lo ha estudiado y todo Este, muchas veces no se detecta El por qué la ansiedad Eso me sorprende tu comentario En buena onda Pero él Tengo años Años Siguiendolo Años Tengo siguiendo yo a esta persona Y este Y se controla Y todo Tan, 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 tan Pero este La mayoría de los casos Como que nunca se sabe Por qué te detecta la ansiedad Para qué Pero preocupaciones Para mí no tiene lógica ¿Verdad? Para mí No sé No sé para ti Para mí no tiene lógica ¿Verdad? Todos tenemos preocupaciones Voy a tener que dejar Serio pedo Pero en el capullón Yo no te lo voy a alegar La ansiedad Es preocupación Por el futuro Por el futuro Para mí no tiene lógica Pero en el capullón No te lo voy a alegar No te lo voy a alegar Yo estoy con la boca abierta Leyendo los chiquillos La verdad Yo estoy Con la boca abierta Leyéndolos La ansiedad Viene por las depresiones Y problemas Hormonales Vives todo Con más Ansiedad Rose Verónica No se puede controlar Pero en un momento María Flor Es correcto Hijas de su madre La ansiedad Es una de las formas De tu cuerpo Que te dice Para relajarte Después viene El ataque De pánico Yo la verdad Que Perdón Pero es que Chiquillos Estamos cabrones Estamos cabrones El médico Dice que Por las preocupaciones Se puede llegar A tener Psicosis Ve esta Hasta donde Se fue Ya Verónica Uy no Dios Mío Oye Yo cada Los médicos Dicen que Es estrés Y todos Y todos Esos que me están Opinando Este Todos Esos que me están Opinando Que por esto Que por aquello Este Ustedes Tienen Ansiedad Sufren De ansiedad Quizá con oración María Ahora que se vuelve Crónico Lujito Tienes Ataques De pánico Tú Sufres De ansiedad También Katia Verónica Tú Sí Sufres De ansiedad Todos Yo No Sufría De ansiedad Yo No Sufría De ansiedad Yo Apenas Empecé A sufrir Ansiedad Hace unos Cuatro Años Más o menos Cuatro Años Pero yo No sabía Ni lo que era La bendita Ansiedad De verdad No Pues No Pues Todo lo que yo Creía De la ansiedad Güey Ustedes Ya Ya Me llame Ya Ahí te va Por comer Isabel Isabel Mi amor Que no te expliquen Que esa ansiedad Si nunca la has sentido Ni que te expliquen Preciosa Ni te pongas Porque después Vas a decir Que sientes ansiedad Mi amor No Así estás muy bien Si tú no sabes Lo que es ansiedad Así estás Muy bien Preciosa Algo me Preocupa Pues a todos Algo nos Preocupa ¿No? ¿No crees? Porque de preocupar No nos preocupa Hasta que vamos A comer Hasta Como voy a preparar La carne Hasta eso Nos preocupa No creen No pero chiquillos La verdad Por eso Los amo Güey Por eso A cierta edad Pues yo conozco Casos de niños Que sufren De ansiedad Yo lo único Que les puedo decir Yo lo único Yo lo único Que les puedo decir Acerca de la ansiedad Que yo no soy Un experto En el tema Para empezar Yo no soy Un experto En el tema Yo sigo Como les dije Yo sigo Una persona Que si es experto En el tema Que es experto En el tema Y yo Concido En prácticamente Todo Lo que él Dice acerca De la ansiedad Y una de las cosas Que es Que él explica Que todos Todos los que Sufrimos ansiedad O si quieres Todo el planeta Que sufre ansiedad Es algo diferente Tú la sientes Diferente Yo la siento Diferente Tú la controlas Diferente Yo la controlo Diferente Este No puede haber Una Hay una similitud Una similitud Más No puede ser Lo mismo Yo les puedo Hablar De mi experiencia Con la ansiedad Yo les puedo Yo les puedo Este Exponer Mi caso De ansiedad Mi caso De ansiedad Para empezar Es De repente Sientes Como una Desesperación Sientes Como Estás bien Y de repente Ya te jodiste Sientes algo Sientes como Una desesperación Como Como algo Como Como Que te quieres Acostar Como que no quieres Hacer nada Pero a mi Me impulsa Por eso yo digo Bendita ansiedad Porque a mi Me impulsa A seguir adelante A no Quedarme Sentado A no quedarme Acostado O a no dejar De hacer las cosas Que estoy haciendo Por la ansiedad La ansiedad Siento que me hace Más fuerte Para empezar Yo así ya Me enseñé A considerar La ansiedad Que es un estímulo Para mi Para no dejar De hacer las cosas Por lo que yo siento Porque sé Sé que la ansiedad Es algo falso Si sabes como Se siente Se siente Todo Pero es algo falso O sea La ansiedad No te va a matar La ansiedad Este No te va a dolar No te va a dar Un paro cardíaco La ansiedad No te va a hacer Nada de eso Es una desesperación Simple y sencillamente Es una desesperación Es como Él explica Todos Padecemos de ansiedad Pero una La tenemos Más activada Que la otra Porque Es como cuando Tú estás muy tranquilo En tu casa Y de repente Hay un terremoto En ese instante Se te desata La ansiedad Y que es Se te desata La ansiedad Te quieres cubrir Del terremoto Quieres Andas buscando Un lugar seguro Para estar Porque eso Porque eso es La ansiedad La ansiedad Te hace Que tú te Protejas A ti mismo La ansiedad Es protección Para ti mismo Y como tú Sientes que te va A dar un infarto Sientes que te va A dar Una embolia Sientes que te va A hacer esto Que te vas a caer Que te va a doblar Un pie XXXX Tú En tu cuerpo Mismo Está reaccionando Para protegerse De esa De esa enfermedad Que supuestamente Nos está pasando La ansiedad Realmente es algo Que nos está protegiendo A nosotros mismos Eso es la ansiedad En mis términos Que yo sé Que lo he estudiado Con esa persona Eso es la ansiedad El realmente Buscar Buscar una solución O buscar El respaldo O buscar El lugar seguro Para Ti mismo Si sabes Eso es la ansiedad O sea Protegerte De lo malo Eso es la ansiedad La ansiedad Lucha por eso Por eso Cuando Cuando este Cuando un accidente O este ruto La ansiedad Igualmente te hace Como reaccionar Y tú quieres cubrir A la persona O te quieres cubrir O luego Inmediatamente Metemos las manos Eso es parte De la ansiedad La ansiedad Nos hace Protegernos A nosotros mismos Estamos protegiendo Nuestro cuerpo Esa es la ansiedad Esa es la ansiedad Son defensas Exactamente Es eso La ansiedad Hasta donde yo sé No sé si estoy mal No sé si el chico Está mal Porque de repente Me dicen que puede pasar Esto puede pasar aquello Hasta ahorita No se ha detectado Este Un caso Verídico Que se haya muerto Alguien O que haya tenido Una enfermedad Por la ansiedad Por ejemplo Yo no sufro De ataques de pánico A mí no me dan Ataques de pánico A mí se me altera La ansiedad Nada más Pero los ataques De pánico Yo he visto gente Como le dan Los ataques de pánico Es horrible Yo no sufro De este De ¿Cuál es la otra? Este Que es parecida De depresión De depresión Bendito sea Dios De los ataques de pánico De los ataques de pánico De los ataques de pánico Todos tenemos Eso está haciendo Eso está haciendo Que realmente Tú busques La solución Al instante Porque te estás Autodefendiendo Eso es lo que hace La ansiedad Eso es lo que hace La ansiedad Hasta donde él Sé Y para mí Tiene mucha lógica Por eso Yo siempre Cuando yo tengo Cosas así Yo lo veo mucho A él Porque para mí Tiene mucha lógica Lo que él habla Mareos y todo Pues eso sí puede ser Pero eso Eso se ocasiona Uno mismo Mi amor O sea La misma ansiedad Te hace eso Quizás No sé A lo mejor Quizás te puede dar Mareo y todo Porque tú estás pensando Por tu cuerpo Dice No salgas Porque estás en peligro So Tu lugar Tu lugar Tu lugar Tranquilo Y tu lugar De protección Es tu casa Tu misma Ansiedad Te está haciendo Como que a lo mejor Creas Que si sales a la calle Te puede pasar algo Porque el mismo cuerpo Te está tratando De defender Uno mismo Te está tratando De defender Así como que No hagas esto Claro Eso es lo que te hace La ansiedad Mi amor La ansiedad Te hace pensar mucho Te hace pensar mucho Eso sí Te hace pensar mucho Y este Y pues prácticamente Te hace pensar Cosas que no No Haz de cuenta Que si ya te duele Por ejemplo La mano Tú enseguida piensas Como la mano izquierda Me va a dar un ataque al corazón No sé qué voy a hacer Estoy solo ¿Qué hago? Le llamo a mi amiga Me voy para la calle Me voy al hospital ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y te empiezas a llenar De muchas cosas Tan, 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 tan? Pero realmente Uno está sintiendo eso Porque la ansiedad Así es La ansiedad Así es La ansiedad Hace que tú creas cosas que no son Daniel, ya vas a empezar con tus puterías Tú no puedes tener Una plática de gente mayor Porque luego, luego Sales con tus mamás Pero ustedes me dejaron cabrones Güey, no mames Dulce Pues mira, mi amor Yo siento que la ansiedad Como lo dije, se controla Se controla porque yo hay Hay días, hay He durado meses Que la verdad no siento la ansiedad para nada Y eso por ejemplo De preocupación del futuro y todo Yo no creo eso Yo no creo eso Más respeto Más respeto Si alguien le ha pasado por eso Y yo te lo digo en mi caso porque yo sufro de ansiedad Y la verdad es que a mí para nada me preocupa el futuro Mi amor Para mí no me preocupa el futuro Y mucha gente que está aquí lo sabe Que yo no me preocupo por el futuro Y es más, tú lo acabas de ver ahorita Cuando me dijo Dani Que ya hizo los planes para septiembre Vacaciones y no sé qué Y le dije, ay mi hijo hasta septiembre O sea, no sabemos si vamos a llegar a mañana Y él ya está haciendo planes para septiembre No mi amor En eso a mí No es mi caso de la ansiedad Te puedo decir sinceramente Que ese El preocuparse mucho Por el futuro Por esas cosas No es mi caso Personalmente no es mi caso Porque yo De verdad No me preocupo Por el futuro Ni por el mañana Muchas veces hasta en el mismo En el mismo día En el mismo instante Que estoy diciendo las cosas Digo Y que voy a Ahorita voy a ver que hago Ahorita voy a ver que hago Por ejemplo ahorita Tengo medio pensado Que me voy a poner para el show Que esto Que el otro Pero no sé Y la verdad Ahorita que termine de maquillarme Que empiece a hacer la maleta Y todo Ya voy a ver Voy a ver que me pongo Voy a ver que joyería La acompaño Voy a ver que Que zapatos me pongo Porque el preocuparse La verdad Y el preocuparse más por el futuro La verdad es una cosa incierta Hay que disfrutar el hoy El hoy El ahorita El ahorita Hay que preocuparse por el ahorita Por el si tienes hambre Que voy a comer Que voy a comer Ahorita Para mí eso es Y no es como preocuparse Sino solucionar Solucionar el que vas a comer Solucionar el que El que traje te vas a poner Solucionar Que tipo de tequila Voy a tomar esta noche Eso mi amor Pero es solución No preocupación preciosa Porque para que Nos vamos a preocupar Por el futuro wey El futuro El futuro El futuro es incierto El futuro es incierto Y muchas veces Nos preocupamos tanto Que por cierto Ni lo vemos Mi amor No tenemos la dicha La oportunidad La bendición De repente De ver un nuevo día Y vivimos preocupados Por el mañana Creo yo Mi forma de pensar ¿Verdad? Mi forma de pensar Cada quien tiene su forma De pensar Cada quien tiene su forma De ser Yo la verdad Que lo respeto Pero yo si Me enseñe A esto A esa ley de vida Para mi es una ley de vida Dulce Fíjate que yo no La verdad Mi amor Cuando vives con preocupaciones Es como vivir con miedo El vivir con preocupaciones Vuelvo y repito Para mi Es vivir con miedo Y si hay que tenerle miedo A ciertas cosas Pero no a vivir con miedo Porque O sea ¿Cómo? 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 ¿Por qué vas a vivir con miedo? ¿Cómo? ¿Por qué vas a vivir con miedo? La verdad No Diosito es tan grande Y todo Tan grande Tan poderoso Que Mi amor Él no nos deja Él no nos abandona Hay mucha gente Que de repente Nos sentimos abandonados Pero es porque Queremos estar abandonados Y como ya lo sabemos Como ya lo he dicho En varias ocasiones Cada quien Cada quien Sabemos lo que tenemos que hacer Cada quien Trastorno de ansiedad Pues sí Porque si puede llegar a eso Me imagino Para mí Si tiene lógico Lo que me estás hablando tú Que sí Si puede llegar a eso Pero también Es como Es como lo que Lo que estamos diciendo En todo En todo Nos tenemos que ayudar Uno mismo Porque si hacemos Énfasis Énfasis en ciertas cosas No nada más en la ansiedad En muchas cosas Si hacemos mucho énfasis Podemos Podemos Cagarla bien feo Y la ansiedad También Si no te enseñas Como que a relajarte Con la ansiedad De saber Que cuando te pasan Esos ataques de ansiedad Cuando te pasa Esa ansiedad en sí Que de repente Estás bien Y de repente Ya estás muy alterado Pero ya sabemos Ya sabemos Que es ansiedad Tenemos que relajarnos Seguir con las actividades En este caso No sé Sal a caminar Sal a correr Vete a nadar Vete a hacer Lo que tienes que hacer O sea Algo que te relaje Algo que Platica A mí por ejemplo A mí se me pasa mucho La ansiedad Cuando yo estoy aquí En vivo platicando De repente yo me pongo Y la ansiedad Se me ataca a la ansiedad Y empiezo a hablar 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 Y se me va Se me olvida ¿Por qué? Porque me meto en el tema Me meto en la plática Y se me olvida Se me olvida la ansiedad Y ya se me va Prácticamente Este Lo que yo hago Es ignorar a la ansiedad Prácticamente Es ignorar a la ansiedad En muchos casos En muchos casos Si me da un poquito Más fuerte Eso si me toma Mi rato Para relajarme Y para que se me vaya Pero también Si nos clavamos En eso Este Está cabrón Está cabrón Hasta para eso Tenemos que ser fuertes Los que padecemos De la ansiedad Porque si no Un daño Un daño más feo Fíjate que como Fíjate como es la vida Fíjate como es la vida Es mi punto de vista Que yo llevo Si está en tu sistema Si está en tu sistema Si está en tu corazón Si está en tu mente Y quieres ponerte Y quieres ponerte por ejemplo No sé Dos zapatos En la misma pata Eso es complicarte la vida O si quieres ponerte No sé Un vestido de noche Con una bota alta No sé O algo así Eso para mí Es complicarse la vida A mí me gustan Las cosas prácticas Me gusta Por muy complicado Que se vea Que me pongo un vestido Que tiene miles De agujetas Miles de broches Miles 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 Y miles Pero Me gusta hacerlo práctico ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ponerle un cierre Para no estarme Abrochando cada agujeta Cada broche Cada esto Cada vez que me ponga Ese vestido Eso hay que buscar Las cosas prácticas Una bota Que tiene tanta agujeta Tanta agujeta Tanta agujeta ¿Qué tiene? Un zíper Un zíper Tras Ya está Menos de un minuto Te pones una bota Y aparentemente Se ve como una cosa Súper Súper Este Complicada Estarse abrochando Ajustando la bota Que esto y que el otro Pero no Tiene un zíper ¿Sí? Y muchas veces También Últimamente Lo he mencionado Mucho en mis videos Que todos Todos No tú No aquel No solamente él No solamente yo Todos Sabemos lo que tenemos que hacer Sabemos lo que tenemos que hacer Todos sabemos lo que tenemos que hacer Todos Todos Nada más que en veces No se dice en veces Ya me van a decir A veces Ciertos casos Ciertas situaciones en la vida Esas cosas que sabemos Esas cosas que sabemos Que tenemos que hacer Pensamos En la persona En este caso Si está incluida una persona Y sabemos Que le va a hacer un daño O que le vas a ocasionar un daño O sea como Pues si le vas a ocasionar un daño Vaya Por ejemplo No sé Que se me puede venir a la mente Que vivas con tu hermana Pero tu carro se rompió Tu carro se rompió Y este Y el carro que usa tu hermana Es tu carro Es tu carro Tú sabes que es tu carro Tú lo pagaste Es tu esto Tú lo otro Tú pagas la seguranza Bla 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 Lo único que hace ella Es ponerle gasolina Porque ella lo usa Ok Pero tu carro se rompió Y tú tienes que ir a trabajar Tú sabes lo que tienes que hacer Aunque sepas que tu hermana Va a ir a trabajar también Tú sabes lo que tienes que hacer Y qué tienes que hacer Decirle hermanita Lo siento mucho Pero mi carro no sirve Voy a agarrar mi otro carro Vete en Uber O de lo contrario Si no quieres Perjudicar a tu hermanita Tú te vas a ir en Uber Pero muchas veces Nos complicamos tanto El pensar Ay no pero es que Si le quito el carro Se va a molestar Y ya no me va a querer hablar Porque la conozco Tiene un pinche modo De la chingada Y esto Y bla 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 Y hacemos Hacemos un mundo Un mundo Formamos una historia O sea Grandísima Cuando la solución Está así Porque todos sabemos Lo que tenemos que hacer Todos Si muchos padecemos De la ansiedad En este caso Que estamos hablando De la ansiedad Si muchos padecemos De la ansiedad Y ya no soportamos La ansiedad Y sabemos que nos puede Llevar a ocasionar Otra cosa más grande Y todo Porque no nos atendemos De la ansiedad Porque si sabes Si sabes que puede ser Una cosa muy cabrona Si sigue Si sigue así La ansiedad Tu sabes Ve a un doctor Ve a un terapeuta Ve a Busca ayuda Busca ayuda profesional Si crees que tu solito No puedes controlar La ansiedad Busca ayuda profesional Sabemos lo que tenemos Que hacer chiquillos Es para nuestro bien Es para nuestro bien Yo me medico Mi amor Pues yo nunca he tomado Medicina para la ansiedad Porque también El tomar medicina Para la ansiedad Medicarte La verdad que no Y el medicamento Que luego lo te recomiendan Para la ansiedad Es una pastillita Que mucha gente La toma y todo No sé Carmen Claro que si mi amor Nosotros nos complicamos La vida Es que nosotros Podemos ser nuestro mejor amigo O nuestro peor enemigo Somos nosotros Muchas veces le echamos La culpa a la gente Pero sabemos que no es así Es porque nosotros Queremos así Porque nos gusta Complicarnos la vida Porque nos gusta Hacernos historias Muchas veces No sé cualquier cosa Ay no Pero es que No puedo hacer esto Porque ¿Qué tal si pasa esto? Esto, 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 esto Y ya le buscaste Diez patas al gato Pero si lo tienes que hacer Lo tienes que hacer Piensa en las consecuencias Y ya está Y si pasa Y pasa algo malo Tú ya sabías las consecuencias Pero si pasa algo bueno También sabías las consecuencias Es como que si vas a poner un negocio Y no te decides Y no te decides Y no te decides Porque piensas en mil cosas Pero Si no funciona tu negocio Sabes que perdiste Tiempo Y dinero Pero si funciona el negocio Vas a tener un futuro Como muchos Les gusta Nos gusta Nos gustaría Tener este Una entradita ahí De dinero Eso ya sabemos Lo malo Y lo bueno Lo malo Y lo bueno Pero muchas veces Nos complicamos Y este y lo otro Tan 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 La verdad yo Cuando quiero hacer una cosa O algo Cualquier cosa Hasta un viaje Si no se me da así No se me da Mejor ni le busco Mejor ni le busco O te metes O te sales Claro mi amor Yo cuando a mi no se me da algo Digo Ni para que me complico No se me dio Y bueno Se me da Chulada de maiz prieto El que no arriesga No gana Pero pues Pero el caso Es que El caso El caso El caso Y el pedo Aquí está Chiquillos En que todos Sabemos Lo que tenemos Que hacer Pero muchas veces Nos cegamos Nos cegamos Y no hacemos Ni mierda Y andamos siempre Y después pensamos Y que tal Si lo hubiera hecho Pero pues ya Para que lo pensamos Ya ha pasado Mucho tiempo Quizás Años Si ya me voy Chiquillos Este Si alcanzo Me voy a conectar En instagram Si no Pues yo los veo Más tarde En tiktok Gracias Pero la verdad Yo la verdad Que este Trato de aprender Cada día Y pues yo le digo Lo que yo siento Lo que yo veo Lo que yo he vivido No es que les esté Alegando ni nada Pero lo que yo sé Lo que yo sé Y lo de eso De la ansiedad Vuelvo y repito Si tengo años Ya viendo Muchos casos Y viendo muchas cosas Muchas explicaciones De este hombre Y eso es lo que me gusta Mucho Que tenemos que enseñarnos A saber Controlar la ansiedad Yo sé que en veces Está cabrón Pero cuando creamos Que estamos ya En ese punto Hay que buscar ayuda Hay que buscar ayuda profesional Pero una recomendación Que no me la están pidiendo Yo la verdad No creo No creo Por muy fuerte Que tengas la ansiedad No creo que el medicamento Sea Sea una opción Para controlar la ansiedad Porque después Nos vamos a ser Adictos al medicamento Y ya vamos a estarnos Medicando A cada rato Y como somos nosotros Vamos a ver un medicamento Que diga cada ocho horas Pero a las cuatro Te da ansiedad Y te vas a volver A tomar otra pastilla Y no Soy yo Por eso yo En lo personal No recomiendo Un medicamento La verdad Yo intenté con uno Una vez que me dijeron Este está bajito Dije no Ok Miles de besos Miles de abrazos La verdad Chiquillos Gracias Dios me los bendiga Y nos vemos Al ratito Se lo lavan Cochinotes Adiós Adiós Adiós